Que lista es la paloma metiendo la cabeza ahí para que no la piquen, eh, mira. Cambiado aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Palomaza. Ahí va. Vamos, a seguirla. Tiene reventado. Paloma a dos tiempos Ahí va Venga, cámbiate de árbol Aquí no una Vamos ahí, muévete Se gusta la paloma Qué pluma tiene Venga, salta, que te va a estar tocando Venga Movimiento Y ahora va Venga, salta, que te va a estar